Quizás puedas disiparnos la duda. Yo puedo escuchar reír a Dios, que no quita la mirada del monte. Creo que la carcajada se oye en todo el cielo, porque Dios sabe, obviamente, lo que Miguel ha venido a preguntarle, obviamente. Así que creo que dice algo como, dile a los demás que no tienen de qué preocuparse. Solo es una crisis, es una prueba de la fidelidad de mi siervo. Y no voy a permitir que le haga daño al muchacho. ¡Oh, Miguel! Las alas se le relajan. Siente que su corazón vuelve a su debido cauce. Una crisis. Eso es todo. Es un test. ¡Es un test! ¡Es un test! Hola, gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva reflexión. Espero que les guste. Como siempre, los leo en los comentarios. Gracias. Miguel, inmediatamente pasa la voz. Todos se tranquilizan, muchachos. ¡Ey! ¡Falsa alarma! ¡Oh, es! Dios está al control. Ni siquiera está enfadado con Abraham. Me dijo que es una prueba. Y tal como él siempre suele decir, él no pondrá una carga más pesada de las que sus hijos puedan llevar. ¡Es maravilloso! No obstante, Miguel ya tiene algo de confianza y pregunta, re-pregunta, señor. ¿Solo tratas de comprobar si el patriarca es capaz de sacrificar a su hijo? ¿Es eso? Dios dice, no, 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 claro que no. Nunca dudé que me entregaría a su hijo. Tras tres días de viaje hacia un sacrificio, todo depende de lo que hará a continuación. He esperado este momento por más de 112 años desde Abraham. Y 200 ángeles observan con profundo respeto desde el monte Moriá, sin saber qué espera Dios. Dios le dice a Miguel que espere su orden para avisar a Abraham que no mate a su hijo. En la cima del monte Moriá, Abraham, agotado, construye un altar con la ayuda de su hijo. Mientras cargan las piedras, Abraham siente que Dios está distante. Su hijo, aunque silba y canta, se siente solo y preocupado. Ambos sienten que Dios está más lejos que nunca. Y Abraham sabe que después de colocar la última piedra, será el momento de hablar con su hijo. ¿Cómo uno le dice la razón de su vida, que debe asesinarlo? Y mucho menos cuando ese asesinato es en nombre de Dios. El homicidio es homicidio. Sea como sea, por razones religiosas, por razones supuestamente resultados de una epifanía, de un encuentro con Dios. El homicidio es homicidio, no hay forma de que suene bien. También ha pensado mucho en Sara, en su mujer, en la madre del niño. ¿Cómo se lo dirá? Él no está seguro de que ella lo va a comprender así de fácil. Y quizá le reclame por no haberselo dicho. 112 años de vida no lograron prepararlo para este preciso momento. Así que Abraham dice, Isaac, ven aquí, tenemos que hablar. El muchacho es listo y perspicaz. Hace días que sospecha que algo no está bien y cree saber de qué se trata. Entonces dice, no, papá, no tienes que explicarme nada. Sé lo que vas a decirme y lo entiendo. El viejo profeta, atónito, se lleva la mano al corazón y busca una piedra donde sentarse. Espero que esto sea rápido porque no tengo mucho tiempo, dice mientras el chico sigue sonriendo. De verdad, papá, añade, como si nada trágico estuviera ocurriendo. Abraham, sentado en la roca, se pregunta si Dios ha trabajado en el corazón de su hijo estos tres días. ¿Quieres decir que sabías lo que estaba ocurriendo todo este tiempo? Pregunta incrédulo Abraham. Isaac responde, sí, por supuesto. Isaac dice, sí, por supuesto. Tú siempre, tú eres papá y siempre intentas tener todo bajo control. Pero yo siempre supe que algo no estaba bien. De verdad, no me importa. Sé que tú olvidaste el cordero, puedo ir por uno. ¿De verdad? Y cuando te pregunté, dijiste, Dios proveerá. Ok, no lo proveyó, no importa. Puedo ir a buscar por uno, de verdad. Aún los cielos están allá abajo, puedo subir, puedo bajar, no me cuesta nada. No, 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 hijo. No, de verdad, papi, lo puedo hacer. No, de verdad, hijo, no. Papá, no me cuesta. No. Abraham intenta sonreír, pero no puede. No es mala memoria, hijo. Aunque soy viejo, no estoy senil. Nunca olvidaría el cordero para un sacrificio a Jehová. Siempre he intentado tener respuestas, pero esta vez, solo escucha. El muchacho, petrificado, nunca ha visto a su padre tan serio. Abraham quiere hablar, pero no encuentra las palabras. Matar a un hijo es indescriptible. El niño entiende la crisis al ver los ojos de su padre. ¿Vas a matarme? Pregunta Isaac. Abraham lo mira en silencio y se abrazan. Este abrazo conmueve a los cielos. Miguel, desesperado, ve con cientos de ángeles. Dios observa el abrazo detenidamente. Déjame bajar, implora Miguel. Va a matar a su hijo. Pero Dios, tranquilo, responde. Aún no. Conozco el límite de Abraham. Puede soportar un poco más. Aún no ha hecho lo que espero. Abraham sabe que el muchacho no se ha resistido, ni se resistirá al sacrificio. Pero también sabe que los propios instintos naturales del ser humano podrían traicionarlo. De manera que saca una soga de su improvisado equipaje y le pide a Isaac que junte sus muñecas y sus pequeños tobillos para mañatarlo. Aunque solo tiene 12 años, el niño ya tenía planes para cuando regresara a casa. Hacerle un dibujo a su mamá y volar una cometa si no era muy tarde. También tenía planes con sus amigos para el próximo fin de semana. Morir no estaba en sus planes, y mucho menos a manos de su padre. Abraham tampoco lo está pasando bien. Atar al niño es el nudo más difícil de su vida. La dificultad no es por su edad. Abraham ha atado a muchos corderos rebeldes antes. Si tarda en hacer el nudo, es porque espera ganar tiempo. Tal vez esperando una contraorden del cielo o algún giro inesperado. En el cielo, 3,000 ángeles observan, murmurando entre ellos si Miguel debería bajar ya. Isaac se ha atado en la superficie terrestre. Ahora su padre, una vez que lo atra, lo carga como si fuese un bebé y lo deposita en el altar. El niño no ha parado de llorar amargamente. Hijo, dice el viejo, mi pequeñito, si deseas decirme algo, creo que este es el momento de la despedida, pero hagámoslo fácil, ¿sabes? No me la hagas más difícil. ¿Qué dice uno cuando su padre lo va a asesinar? Cuando quien se supone que debería protegerte y contenerte ahora es tu asesino, y el Dios al que sirve tu padre es el autor intelectual del crimen. ¿Qué dice uno? Tentura hay 8,000 ángeles arriba contemplando la escena. Pocas veces el cielo estuvo tan conmocionado. Miguel está asustadísimo. Dice, lo va a matar Dios, lo va a matar, déjame que bajé, lo va a matar, lo va a matar. No voy a llegar a tiempo, estuve pensando y no voy a llegar a tiempo. Llegarás, dice Dios. Tranquilo, llegarás. Prepara una fogata cerca del altar, donde su hijo está maniatado, y calienta el cuchillo sobre las llamas para realizar el sacrificio de manera rápida y compasiva, aunque las lágrimas de un hombre que ha enfrentado muchos desafíos parecen ahora las de un pequeño perdido y confundido. Mientras Abraham prepara el cuchillo en un lado, su mente está atormentada por pensamientos angustiosos. Contempla cómo será la soledad en la habitación de su hijo cuando regrese. Imagina la reacción de Sara y teme que su relación nunca vuelva a ser igual. Siente que una parte de él también se extinguirá junto con su hijo y sabe que este momento lo atormentará hasta el final de sus días. En un acto desesperado, ofrece tomar el lugar de su hijo, un deseo común entre los padres para aliviar el sufrimiento de sus hijos, como cuando enfrentan enfermedades graves. Abraham se cuestiona si habría sido mejor no haber tenido hijos en absoluto, lamentando que Dios no pueda prometer un niño para luego arrebatárselo. Mientras reflexiona, el niño yace de espaldas, ajeno al tormento emocional de su padre en ese momento crucial. Que mientras que él está inmerso en los pensamientos y calentando la hoja del puñal, el niño que está aquí dice, ¡papá! No puede verlo porque está de espaldas, o sea, está acostado así y no puede ver a su papá. Le dice, ¡papá! ¡papá! El grito del muchacho interrumpe abruptamente los pensamientos de Abraham. El muchacho sigue diciendo, ¡papá! ¡papi! Y con cada grito del muchacho, Dios comienza a incorporarse de su imponente trono blanco. Pero lo hace lentamente, como un ciudadano que oye las primeras notas de su himno nacional. El señor se pone en pie y más de 10.000 ángeles retroceden varios pasos. Dios se ha puesto en pie mientras que el muchacho dice, ¡papá! ¡papi!